Y entramos al remanso final de este collage de artistas y presentaciones, todos muy en la década de los ochentas y esta no es la excepción, en el anterior bloque se re comentándole que Phil Collins en ese ultra concierto, Levi, fue el único que se presentó en ambos escenarios. Bueno, pues vamos a escuchar a Phil Collins arrancando este bloque con un tema romántico como todos los que han sido en el transdiscurso de este programa que se llama One More Night, una noche más, incluido en el álbum No Jacket Required, que le comento que fue emitido en el año de 1986 y le puso ese nombre porque él, junto con algunos compañeros músicos, entre ellos Peter Garrel, que alguna vez fueron compañeros también en Genesis, fueron a un bar donde no los dejaron entrar porque no llevaban el dress code, el código de vestir requerido para el lugar y entonces le dijeron, usted no puede pasar porque no tiene chamarra, en este caso chamarra, perdón, no chamarra sino chamarra y le encantó que los hubieran parado en seco y así le puso al álbum de nombre. No Jacket Required, pero aquí el tema romántisimísimo, One More Night. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, one more night, cause I can't wait forever Just give me one more night, give me one more night Oh, one more night, cause I can't wait forever Well, I've been sitting here so long, just wasting time Just staring at the phone And I was wondering, should I call you? Then I thought, maybe you're not alone So please give me one more night, give me one more night Oh, one more night, cause I can't wait forever Just give me one more night, give me one more night Oh, one more night, cause I can't wait forever Just give me one more night, just give me one more night Oh, give me one more night, cause I can't wait forever Like a river to the sea I will always be with you And if you sail away, and if you sail away, I will follow you To give me one more night, just give me one more night One more night, cause I can't wait forever I know there'll never be a time You'll ever feel the same And I know it's only worse But if you change your mind, but if you change your mind You know I'll be here And maybe we both can't live Oh, give me just one more night Just give me one more night Just one more night Cause I can't wait forever Oh, Lord, give me one more night Just give me one more night I'll give you one more night Cause I can't wait forever Ooh, ooh, ooh 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Agradecemos el favor de su sintonía, invitándolos para que en ocho días nos dejen la oportunidad de llegar ahí a su monitor, en su casita, su oficina, lo que quiera que usted se encuentre, para que escuche, recuerde, disfrute y vuelva a vivir lo que viene a ser los temas de todos los tiempos con los solistas y las bandas de todos los tiempos, pero en performance. Le reiteramos la cita, es aquí, donde usted puede ver lo que le gusta escuchar y los vamos a dejar con el tema de la banda Europe, Europa, con su tema romántico, Kerry. Todo este programa lo ha sido así, incluido en el álbum de Final Countdown, que también fue todo un extraordinario éxito, nada más que en esta ocasión es Kerry, emitido en 1986 y nos estamos viendo Dios mediante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!